El zoo de Miami celebra estos días el nacimiento de dos jirafas que se suman así a las cinco adultas que pasean erguidas ante los visitantes. Especialmente conocidas por sus cuellos extremadamente largos, que pueden alcanzar los dos metros de longitud, estos animales pueden levantarse hasta cinco o seis metros sobre el suelo. Tienen tal vez la suficiente altura de miras para disfrutar de unas vistas privilegiadas, pero no para ver venir la progresiva disminución del número de miembros de su especie. En 1999 se estimaba que existiesen unas 140.000 jirafas salvajes en todo el mundo, pero datos más recientes apuntan a que en la actualidad solo perviven unas 80.000. Según Nick Potrast, trabajador del zoológico, el cautiverio no es el problema, pues estas jirafas, dice, reciben el mejor tratamiento médico posible, por lo que van a vivir más tiempo y de modo más saludable que en estado salvaje. El zoo de Miami alberga más de 3.000 animales de 500 especies diferentes. 40 de ellas se encuentran en peligro de extinción.